El gobernador de Michoacán, el experimentado gobernador Silvano Aureoles, hizo un comentario propio, más bien, de gobernantes primerizos. Toda la nota, no hablan de Gilotlán de los Dolores, hablan de Tepeque, otra vez Michoacán, así aparecen en muchos medios amarillistos y nota roja, otra vez Michoacán. Y entonces, algunos protagónicos que quieren hacerse famosos, les gustó mucho ver que algunos se volvieron estrellas de los medios, que bueno, ya también tenemos la comandante Merkel y el comandante Ciro Gómez Leiva, que se la pasan dándoles vuelo a las notas, cualquier cosa que pasa. Uh, habla Hipólito Mora o habla medio hora, les abren todo. O sea, apología de actos que están fuera de la ley. Entonces, todo pasó en otro lugar, pero no lo etiquetan a Michoacán. Apología de la violencia, gobernador, y nada más en Michoacán. Hoy presentamos agresiones a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Querétaro y en Puebla. Apología de la violencia después de ver lo que está ocurriendo, de los 100 asesinatos por día. En fin, por lo más está bueno eso de comandante Gómez Leiva. Ojalá nunca más, nunca más tengamos que transmitir una nota sobre hechos de violencia en el territorio de Michoacán.